Ya estamos de regreso a nuestro espacio de entrevista y justamente como se los anticipé antes de la pausa estaremos conversando sobre la resolución del caso CIADI. Ya me acompaña Bernardo Belloso de la Asociación para el Desarrollo del Salvador Criptes y también Pedro Cabeza, representante de la coalición contra la minería de Australia, Canadá y Estados Unidos. Buenas noches, mucho gusto. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Buenas este caso una pequeña reseña y es que en el 2013 la multinacional minería Pacific Rim demandó a El Salvador por 315 millones de dólares por supuestas pérdidas al no haber recibido permiso para explotar la mina El Dorado en el departamento de Cabañas. La demanda se entregó al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas e Inversiones CIADI. Es importante también recordar que este litigio entre la empresa minera y el Estado comenzó en el año 2009, fecha en la que se suspendieron las licencias de explotación que habían sido autorizadas en el año 2002 durante la presidencia de Francisco Flores. Hoy el CIADI dio a conocer la resolución de la demanda en la que el Estado salvadoreño resultó ganador. Y precisamente, Bernardo, quiero hablar de eso. Para ustedes como asociación que han estado presentes en este caso y que ya lo conocen, ¿cuál es su postura? Bueno, es una noticia muy halagadora para el país, para la lucha que hemos venido desarrollando como comunidades que han sido afectadas por los procesos de exploraciones que las empresas mineras han desarrollado o desarrollaron en nuestro país. Y es una lucha en la cual, si bien es cierto, hoy el CIADI ha fallado a favor del Estado salvadoreño, pero hay todavía un reto mucho más grande en nuestro país que es garantizar a que en El Salvador exista una ley que prohíba definitivamente la explotación minera metálica. Esta noticia, por supuesto, todos los que son, somos parte, en este caso, de las diferentes organizaciones que conformamos la Mesa Nacional Frente a la Minería, los compañeros y compañeras aliadas a nivel internacional, organizaciones, estamos celebrando esa resolución, una demanda que nunca debió haberse hecho por parte de las empresas mineras. Así es, Bernardo, y también es importante que destaquemos que es un doble gane, porque además de haber salido victoriosos, también la empresa Pacific Rim, que ahora suena el gol, nos deberá pagar ocho millones de dólares. Pero ahora, yo ya comenté al inicio una reseña del caso. Pedro, ahora, pero quisiera que nos comentaras, para que los televidentes entiendan más, ¿desde cuándo comenzó todo este proceso contra el Estado salvadoreño? Bueno, esto comenzó en el 2008, cuando la empresa Pacific Rim, al no dársele un permiso de explotación de la mina El Dorado, anunció que podría demandar al Estado salvadoreño ante ese tribunal, el CIADI. Eso fue en el 2008, cuando la presidencia de Mauricio Funes anunció públicamente que el gobierno no iba a ceder permisos de explotación. Entonces, la empresa Pacific Rim siguió con la demanda ante el CIADI y demandó al país por 77 millones de dólares. La empresa Pacific Rim era una empresa pequeña, era una empresa exploradora que en algún momento decidió que ellos querían dedicarse a la explotación. Fueron a cabañas, encontraron que había oro y entonces ellos decidieron que en cabañas era el lugar donde ellos iban a comenzar su experiencia de explotación. Pero era una empresa que no tenía mucho dinero, nunca tuvo un valor mayor de 15 millones de dólares en el mercado. Al no tener el permiso de explotación, ellos no pudieron generar más ganancias para seguir con la demanda del Estado y en el 2013 ellos le vendieron la empresa Oceanagol, que es una empresa media que tiene varios proyectos a nivel internacional, en Nueva Zelanda, en Australia, en las Filipinas tiene un proyecto muy grande y recientemente adquirió un proyecto en los Estados Unidos. Y esta empresa hizo una revaluación comercial del proyecto El Dorado y dijo que el valor no era de 77 millones de dólares, sino que de 315 millones de dólares. A partir de eso ellos continuaron con la demanda por 315 millones de dólares y a través de litigación, a través de negociaciones dentro del panel, la demanda después bajó a 250 millones de dólares, que es el último número que se conoce del CIADI. Y bueno, por suerte El Salvador ganó esa demanda, no vamos a tener que pagar a la empresa y la empresa va a tener que pagar por los costos legales del litigio que el país llevó a cabo. Exactamente, tocaste un punto muy importante y es que, como mencionabas, al inicio fueron 314 millones, un día antes de la audiencia se cambió por 254 millones. ¿Qué te parece, Bernardo, estas irregularidades en la solicitud de Oceanagol? Bueno, nosotros como hemos venido dándole seguimiento a este litigio a través de, diríamos, de organizaciones que han estado en Estados Unidos monitoreando todo este proceso y lo dije a un principio, una demanda que nunca debió haberse dado por parte de las empresas, por varias razones. La primera es porque desde que se inició el proceso de exploraciones aquí en El Salvador, la población empezó a tener resistencia a ese tipo de actividad minera. Entonces, a partir de ese momento, consideramos que la empresa con la intención de querer explotar esos yacimientos que había encontrado, iba a desarrollar una serie de acciones de carácter de lobby, diríamos, con liderazgos comunitarios, con representantes de instituciones de gobierno, de la alcaldía, entre otras, para poder garantizar que ese recurso que ellos habían encontrado lo iban a poder explotar en algún momento. Sin embargo, sabíamos de que ese proceso que la empresa inició, de la manera como lo inició, ya estaba violentando los derechos fundamentales de la población. El derecho, por ejemplo, el derecho a tener un ambiente sano, libre de contaminación, el derecho al acceso del agua sin contaminación, ya se estaban también violentando los derechos fundamentales de las personas porque los estaban amenazando, entre otras cosas. Entonces, esa fue, diríamos, la punta de lanza que inició toda la resistencia contra las empresas mineras. Entonces, sin embargo, a decisión de las mismas empresas, cuando los gobiernos, particularmente iniciados por Mauricio Funo, es una posición en donde el Estado no iba a permitir a explorar y explotar los yacimientos minerales, pues la empresa inicia este proceso de demanda. Una demanda que, por supuesto, también nos afectaría, en este caso, a nosotros como pobladores, porque somos nosotros quienes pagamos impuestos. Es la población salvadoreña quienes tienen que ingresar los fondos para poder cancelar cualquier deuda que, en este caso, se le atribuye al Estado. Y si bien es cierto, la resolución que se tiene ahora obliga, en este caso, a la empresa Océana Gold, a Cifirín, dar, diríamos, en apoyar los 8 millones, eso significaría de que en todo este proceso que se ha tenido como país en la defensa, se han gastado más de 13 millones de dólares. Es decir, todavía no alcanza a compensar el gasto que se ha tenido como país. Aparte de eso, también se han generado grandes problemas en las comunidades a causa de la implementación de la actividad minera por parte de la Pacific Ring, hoy por la Fundación El Dorado, que también está generando grandes conflictividades sociales en las comunidades. ¿Y quién está compensando esos problemas sociales, psicológicos, con las familias que fueron perseguidas y que siguen en este momento también siendo perseguidas? Nadie las va a compensar. Entonces, los 8 millones consideramos que no termina de compensar todo ese trabajo que se ha venido haciendo en las comunidades por el Estado mismo para poder garantizar a no pagar estos 250 o lo que sea millones de dólares. Primero, porque tampoco no teníamos la capacidad de hacerlo. Y bueno, hoy, estos 8 millones es necesario y exigir también a que si el CIADI decidió que hay que hacer esa compensación de 8 millones, hay que exigir a la empresa que pague, porque eso también puede ser invertido en obras, en obras sociales o en programas sociales que van a venir a beneficiar a la gran mayoría, en este caso, a las comunidades. Bernardo, ha tocado un punto muy importante y es que tú lo mencionabas. Y de haber perdido esta demanda, hubiera sido un momento muy difícil, más ahora que estamos atravesando una alerta económica para nuestro país y haber pagado esa cantidad de dinero, hubiera sido un problema en realidad muy grave. Quiero tocar otro punto, Pedro, y es que en todo este proceso, ¿cómo ha sido la incidencia social de la minería en nuestro país? Bueno, ha sido, yo creo que es importante mantener una unidad dentro de las comunidades, primero, que están opuestas a la minería en los proyectos, en las zonas que están siendo afectadas por proyectos mineros. Estas comunidades han denunciado desde el principio la presencia de las empresas y el hecho de que ellos temen los daños que esta industria puede causar en sus territorios. Pero estas comunidades no han estado solas, ellas han estado apoyadas por la Mesa Nacional Frente a la Minería a nivel nacional, que es una coalición compuesta por organizaciones sociales, por movimientos sociales, por grupos de investigación, grupos legales. Además de la Mesa Nacional contra la Minería, tenemos también otros actores de importancia a nivel nacional. La Iglesia Católica, el arzobispo, generalmente se pronuncia y insta a la Asamblea Legislativa a que apruebe la prohibición minera porque él entiende cuáles son los impactos que la minería podría tener en el país. Y bueno, el gobierno en sí ha estado luchando esta demanda y ha dicho que no va a dar permiso de explotación. No falta que la Asamblea Legislativa se ponga de acuerdo y que pase una ley nacional de prohibición a la minería. Toda la unidad nacional también ha sido apoyada a nivel internacional. Yo represento a los aliados internacionales contra la minería en El Salvador, que es una coalición de organizaciones que están localizadas en los Estados Unidos, Canadá, Alemania, Australia, que son los países claves donde la empresa Oceana Gold tiene sus inversiones. Y últimamente hemos estado trabajando con las comunidades de las Filipinas que también están siendo afectadas por esta empresa. En la provincia de Nueva Vizcaya, en las Filipinas, hay una mina que se llama la mina de Iripio, que es parte de todas las minas que tiene Oceana Gold. Y en esa mina nosotros hemos llevado gente de cabañas a que vayan a visitar esa mina para que vean el impacto que esta empresa está teniendo en la comunidad. Y lo que han encontrado es deforestación, han encontrado contaminación, han encontrado comunidades viviendo en la miseria, comunidades enteras que han sido desplazadas por la mina, pero que sus hábitats no han sido reemplazados por el impacto que esta mina ha tenido. Y entonces esa unificación de las comunidades a nivel local en El Salvador, el apoyo a nivel nacional y el apoyo a nivel internacional y esa conexión que hemos logrado tener con otras comunidades que están siendo afectadas por la misma empresa, es lo que ha logrado mantener esta presión al CIADI y a la empresa. Al CIADI se le ha denunciado por haber aceptado una demanda que, como dice Bernardo, nunca debió haber sido aceptada. Es una demanda perversa. Obviamente el CIADI también es un tribunal perverso que permite que las empresas demanden a los estados, pero que no permite que los estados demanden a las empresas, no permite que las comunidades afectadas por la minería demanden a las empresas. Entonces es un sistema legal que ha sido diseñado específicamente para el beneficio de las corporaciones multinacionales. Podríamos decir, Pedro, que desde un inicio esta demanda fue débilmente, una demanda muy débil desde el inicio. Tenemos que hacer una pausa, volver, quiero continuar hablando sobre el CIADI, condenó a Oceana Gold pagar 8 millones de dólares. ¿Será esto o podrá usarse esto para resarcir los daños de las personas que salieron afectadas? Hacemos una pausa y me contestas a regresar. No lo saben. Estamos de regreso en nuestro espacio de entrevista. Les comentaba antes que el CIADI condenó a la empresa canadiense a pagar 8 millones de dólares al Estado salvadoreño. Y te preguntaba, Bernardo, ¿cuál es tu lectura de que este dinero podría utilizarse para resarcir los daños para las personas que resultaron afectadas de todo este proceso de la minería acá en El Salvador? Bueno, mira, yo creo que en cuanto para qué se puede utilizar esos 8 millones de dólares para recompensar, en este caso, las necesidades y demandas que se puedan tener desde las comunidades, parece complicado. Primeramente porque tenemos, ya llevamos casi a más de 7 años que estábamos en este litigio, como país, por supuesto, y en todo este proceso, pues, según cifras que se muestra, solo el Estado ya había invertido más de 13 millones de dólares, significa 13 millones de dólares que el gobierno tuvo que buscar de dónde agarrarlo para poder, en este caso, pagar al bufet de abogados. Sin embargo, esos 13 millones de no tener esta demanda hubiesen sido invertidos en los programas sociales que se están ejecutando a través del gobierno, que eso nos parece muy fundamental. Sin embargo, se necesita hacer todavía una presión, porque si la empresa ha manifestado que no quiere pagar esos 8 millones, significa que también hay que hacer una presión como población para que la Oceana Goli Pacific Rim pague al Estado Salvadoreño esos 8 millones de dólares y, como repito, poder invertirlo en los programas sociales, particularmente en aquellas comunidades que fueron afectadas por los procesos de exploraciones. Justamente, como tú lo decías, falta ver que esta empresa no apele al fallo de la resolución que dio el CIADI. Es otro punto que nosotros consideramos cuando se informa de que, bueno, cuando se informa de la decisión del CIADI en su resolución, se manifiesta de que hubo mayoría, diríamos casi absoluta, en la decisión de fallar contra la Pacific Rim o Oceanagol. Eso significa de que si la Oceanagol todavía se siente con las condiciones de profundizar en algunas investigaciones o presentar pruebas, ellos sabrán que es lo que están haciendo. Sin embargo, yo creo que la defensa, los argumentos que presentó han sido contundentes y que creo que va a ser muy difícil que en este caso las empresas mineras puedan superar. Sin embargo, ellos pueden utilizar cualquier acción para poder, desde ello, garantizar a explotar estos recursos minerales que tenemos en el país y pueden hacer cualquier cosa a tal grado de que obligaron o le pidieron al CIADI que retrasara esa publicación de la resolución y esto también nos generó una serie de problemas aquí en nuestro país. Ahora bien, ¿pueden ser recompensadas las comunidades con esos 8 millones de dólares? Mire, es difícil y no podemos hacer una evaluación. Sin embargo, en nuestro país hemos tenido la pérdida de más de 4 líderes y lideresas que fueron asesinados en esta lucha que hemos venido liberando contra las empresas mineras y contra los proyectos mineros. Líderes que fueron asesinados y que está inducida a que trabajadores de las empresas fueron los causantes de esto. No vamos a recuperar con 8 millones la vida de más de 4 líderes que han sido asesinados. Ese es un problema que tendríamos que hacer esa observación. Segundo, partiendo de los procesos de exploraciones que se dieron en nuestro país, también eso generó contaminaciones y hubieron denuncias respectivas por parte de las comunidades de Cabaña en San Francisco, en San Isidro, en Huacotequi, de que la empresa había contaminado ríos en esos lugares. Esos ríos han quedado contaminados. Exactamente ese punto. Quiero que hablemos más adelante sobre la contaminación que hemos tenido, uno de los principales ríos de nuestro país. Pero antes quiero recalcar un punto y es la postura de Oceana Gold, que ellos dicen que el gobierno debería tomar medidas positivas con ellos para seguir con la inversión extranjera. ¿Qué te parece la postura de ellos? Pero es que nosotros, como organizaciones, como CRIPDES, y también lo ha manifestado la Mesa Nacional Frente a la Minería, a través de los comunicados, a través de estudios hemos manifestado de que en El Salvador la minería no es viable. A partir de ese momento nosotros tenemos que hacer un hincapié en esa parte, por su densidad de territorio, por su población y que cualquier proyecto que se pueda ejecutar en este país es prácticamente violadora de derechos y destructora de los pocos recursos naturales que tienen. Entonces, hablábamos nosotros y hemos dicho que independientemente de que vengan con la mejor propuesta aquí en nuestro país para poder extraer los minerales que tenemos en nuestro subsuelo, no es viable, no hay viabilidad. Y eso lo han planteado diferentes personas técnicas, científicas, en donde manifiestan que eso no es posible por todos los problemas que en este caso nosotros ya tenemos en nuestro país. Entonces, obedecemos nosotros a ese estudio que se elaboró en el periodo de Mauricio Funes, que se elaboró el estudio de impacto ambiental en nuestro país en donde manifiesta como resultado de eso, decían, bueno, El Salvador no es viable la explotación minera metálica. Geólogos han dicho, en El Salvador la minería no es viable. Entonces, por mejor maquinaria que puedan traer a nuestro país, consideramos que en El Salvador estamos saturados de tantos problemas ambientales y que la minería, pues prácticamente va a venir a agudizar más los problemas que tenemos en El Salvador. Y por supuesto, se tiene claramente identificado que la explotación minera metálica está contribuyendo al calentamiento global que tenemos en nuestro país. Y en efecto, Bernardo, ya hoy la ministra del Ministerio del Medio Ambiente decía que definitivamente el país no está en condiciones para que se desarrolle una actividad minera. Pedro, quiero preguntarte a tu juicio, ¿qué pasaría si Ozanagol busca apelar este fallo? Yo creo que, como Bernardo dijo, ellos no tienen los argumentos legales para hacerlo, pero estas empresas son unas empresas sofisticadas que no solo manejan la parte técnica de la minería, sino que también manejan los escenarios políticos dentro de cada país. Yo creo que si ellos deciden apelar la decisión sería como para generar un retraso, primero en pagar lo que el CIADI les ha dicho que tienen que pagar en compensación al Estado salvadoreño por gastos legales. Segundo, para esperar a que cambien las condiciones políticas del país. Y a lo mejor en el futuro podría venir un gobierno que sea más amigable con las empresas mineras. Sabemos que la litigación duró 7 años y entonces un proceso de anulación que ellos pedirían, que sea anulación se le llama al proceso de apelación que tiene el CIADI, ellos podrían fácilmente esperar 2, 3 años para ver si es que cambian las condiciones políticas del país para que les beneficie a largo plazo. No nos olvidemos que la empresa todavía tiene una subsidiaria en El Salvador que se llama Minerales Torogos. Ozanagol como empresa no existe en El Salvador, existen las subsidiarias, que son otras figuras legalmente registradas en el país y operan como Minerales Torogos. Y también tenemos Fundación El Dorado que es una fundación que está financiada por Minerales Torogos. Minerales Torogos está financiada por Oceana Gold y ellos están haciendo mucho trabajo de campo en cabaña. Están dándole clases de inglés a los niños, están apoyando a las alcaldías con programas sociales, están haciendo trabajo de responsabilidad social empresarial, de medio ambiente y lo irónico que lo están haciendo dentro del espacio donde existe la mina, donde podría existir la mina. Entonces ellos están haciendo este trabajo de educación pública y la litigación en ese caso sería nada más como una táctica dilatoria para ellos. Esa sería la única lógica que yo le encuentro. Pedro, te interrumpo porque quiero entonces dejarle claro a nuestros televidentes que no sería de forma inmediata esta compensación de 8 millones de dólares, sino que tendríamos que esperar un proceso. Sí, bueno, como tú dices, la empresa en su comunicado de prensa ahora dijo, nosotros vamos a estudiar nuestro departamento financiero, va a estudiar la resolución y vamos a dar una respuesta oficial después. Entonces habría que ver. Entonces en ese caso nosotros todavía tenemos que seguir presionando para que la empresa no anule este caso a nivel nacional y a nivel internacional, porque no ha terminado. O sea, hemos tenido una victoria y hemos ganado una batalla, pero todavía no hemos ganado la guerra con la empresa. El proceso aún continúa. Quiero tocar otro espacio, otro punto. Y Pedro, te comento que de acuerdo al Centro de Investigaciones sobre Inversión y Comercio, las aguas de El Salvador, como Tío lo mencionabas al inicio de la entrevista, se encuentran amenazadas por más de 50 proyectos mineros en la zona fronteriza. Sabemos que para la extracción de oro se hace uso de una variedad de químicos que son bien nocivos y que podrían contaminar, si no es que ya están contaminadas los principales ríos de nuestro país. Esto nos hace pensar, Pedro, que debemos de seguir luchando por acuerdos regionales y transfronterizos para una aprobación de ley que prohíba la minería en nuestro país. Bueno, yo pienso que no podemos tener un acuerdo regional que prohíba la minería en nuestro país. Tenemos que tener un acuerdo nacional a lo que tenemos que hacer a nivel regional. Tampoco podemos pedirle a Honduras, a Nicaragua, a otros países que son soberanos, que ya tienen programas mineros avanzados, que prohíban la minería en esos países porque no nos compete por su soberanía. Lo que sí podemos pedir es un acuerdo regional donde se protejan las cuencas compartidas en las fronteras y que nos aseguremos en esos acuerdos que los proyectos mineros que están sentados en otros países como Honduras y Guatemala, que son los proyectos que tenemos más cercanos a nosotros, no afecten al medio ambiente de El Salvador. Y el caso más emblemático es el proyecto Cerro Blanco, que es un proyecto que es de la empresa canadiense Gold Corp, que estaba operando en Jutiapa y que en algún momento estaba a punto de ser explotado. No se logró explotar porque tuvieron problemas técnicos, encontraron aguas termales dentro del proyecto, pero lo que sabemos es que esta empresa está tratando de vender el proyecto a otra empresa minera. Entonces, la amenaza todavía está latente. El proyecto está cesante, pero no quiere decir que en unos dos o tres años que se lo venden a otra empresa, ellos van a comenzar a explotar y eso afectaría la cuenca del río Lempa, afectaría el lago Ouija y por ende toda la población de San Salvador, que es 63% de la población de San Salvador, que recibe agua del río Lempa. Entonces, sí, de acuerdo con la posición de CEDICOM que es necesario tener este acuerdo regional y es necesario que nosotros como salvadoreños demandemos de Cancillería a que promueva esta clase de acuerdos regionales a través del Parlamento Centroamericano o a través de relaciones bilaterales para proteger nuestro territorio. Exactamente, eso quería aclarar, que esto ya dependería de Cancillería para tratar de buscar acuerdos regionales. Bernardo, ya para terminar, ¿qué le podrían decir tú a las autoridades ante la ausencia de una ley que prohíba la minería? Bueno, que el reto está aquí, aquí más que a las autoridades, porque son las que menos casos hacen, a la población que debemos de seguir empujando esta lucha. Sabemos que este triunfo, por supuesto, no es solo de las organizaciones ni de la mesa, sino que es de las comunidades y de todas aquellas instituciones que se posicionaron a este problema. La conferencia episcopal ha tenido un rol muy importante en esta denuncia sobre el tema de las demandas, representantes de universidades a nivel nacional, alcaldes o concejales municipales que también, para poder contribuir en esta defensa del territorio, han desarrollado sus propias consultas populares en los territorios, en los municipios, particularmente en Chalatenango. A las organizaciones internacionales que representan a través de los aliados internacionales, es decir, a todos ellos, obedeceríamos este resultado positivo que hemos tenido para nuestras comunidades en nuestro país. Entonces, el llamado es a que sigamos en la lucha. Si se ha ganado el tema de la demanda ante el CIADI, qué bien, ¿verdad? Pero eso significa seguir haciendo más presión ante las autoridades competentes para garantizar a que se apruebe una ley que prohíba definitivamente la explotación minera metálica. Me refiero también al Ejecutivo, que tiene un poder muy fundamental para declarar, hacer decretos que conlleva a prohibir la explotación minera metálica, pero también garantizar y exigir en la Asamblea Legislativa a que se apruebe de inmediato una ley que prohíba definitivamente la explotación minera metálica. Y que ahí sabemos de que hay partidos políticos que están más interesados en la explotación minera metálica. Entonces, el llamado es a que sigamos luchando, a que sigamos trabajando en los territorios, organizando, defendiendo nuestro territorio y seguir insistiendo en los diferentes partidos políticos de Asamblea Legislativa para que se apruebe lo más pronto una ley que prohíba definitivamente la explotación minera metálica. Porque de lo contrario, pues estamos expuestos a que otros gobiernos que puedan entrar a gobernar nuestro país, abran o den apertura a la explotación minera en las empresas. Y eso sería un desastre total de los recursos, de los pocos recursos que tenemos en nuestro país. Perfecto, Bernardo. Muchas gracias. Se nos ha acabado el tiempo. Pedro, muchas gracias por sus aportaciones. Estaremos pendientes en nuestras redes sociales sobre este caso, que sin duda dará mucho más para seguir debatiendo. Quédese pendiente en nuestras redes sociales, canal TVX y expresa TVX, y también en nuestro periódico digital, informatvx.com, para profundizar en noticias internacionales e internacionales. Hacemos una pausa. No nos cabe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!